Este tema está sabroso, dale galleta papá, familia Rosales, Colón de Morelos Queremos que se aprenda en este coro, apréndaselo, está con todo Dale galleta papá, dale galleta papá, dale volumen al radio, que lo poco no va a pesar Si quieres la melodía, solo tienes que marcar, la difusora correcta y tu grupo musical Si quieres la melodía, solo tienes que marcar, la difusora correcta y tu grupo musical Si dígame para quien caballero, me puede complacer con una melodía Que melodía quieres mijo, dale galleta papá Te complacemos amigo Dale galleta papá, dale galleta papá, dale volumen al radio, que lo poco no va a pesar Dale galleta papá, dale galleta papá, dale volumen al radio, que lo poco no va a pesar Sí señor, representaciones artísticas y era récord, dale galleta papá Claro, ándale Toño García compadre Y esta melodía se baila con las manos arriba, a ver, vamos a ver, así Que bien baila eh, ese pasito me gusta, ese pasito me gusta Dale galleta papá, dale galleta papá, dale volumen al radio, que lo poco no va a pesar Dale galleta papá, dale galleta papá, dale volumen al radio, que lo poco no va a pesar Si quieres la melodía, solo tienes que marcar, la difusora correcta y tu grupo musical Si quieres la melodía, solo tienes que marcar, la difusora correcta y tu grupo musical Eh, sí, dígame para quién Me puede comprecer con una melodía ¿A qué melodía quiere Richie Boy? Algo que me excite Pachuco Algo que te excite Richie, solamente la huegua del Pachuco, porque es el estilo caibo Póngale saborcito primo, dice ¡Qué bárbaro eh! Se la robaron esa noche albor grande, se la robaron ¡Sá, sá! ¡Ándale negra! Ese grito para Miguel Lozano, ese grito ¡Ahí, ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bárbaro! ¡Ándale Jonah, ándale! ¡Ándale primo! ¡Hun, hun, 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 hun! ¡Hermazo, compadre! ¡Eso, eso! ¡Pobre la cintura! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba todo el mundo! ¡Manos arriba! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Ándale Eduardo Pineda! ¡Viva! ¡Y la gusaneta! ¡Allá anda! ¡Viva, buva! ¡Y Juanito! ¡Sale, cotón! ¡Sale, cotón! ¡Sale, galleta, papaya! ¡Gracias por los aplausos!